Guardia Nocturna Macabro hallazgo fue localizado esta mañana por oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de Tlajomulco de Zuñiga, en una brecha de terracería ubicada sobre Camino Buenavista, al cruce de Camino a Cofradía en la población de Buenavista. Los hechos ocurrieron cerca de las 9.40 de la mañana, cuando los oficiales se encontraban en su recorrido de vigilancia preventiva por la zona y avistaron un objeto con silueta humana cubierto con rastrojo, al cual solo se le apreciaba que vestía un pantalón de mezclilla. Sin embargo, se logró confirmar que se trataba del cadáver de un hombre. De inmediato, la escena del crimen, en la que fue localizado el cuerpo, fue debidamente resguardada por los uniformados y la cadena de custodia, a la espera de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, del área de homicidios, quienes serán los encargados de realizar las investigaciones pertinentes en este punto. Por su parte, personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, trabajaron con el levantamiento del cadáver y su posterior traslado al anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia que marca la ley y que permitirá esclarecer las causas de muerte, así como la identificación del cuerpo, reportó Fernando Núñez. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada, contado en pocos minutos para que estés bien informado, en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana. Guardia Nocturna Express.